Según un estudio, el lugar más caro para viajar no es ni Dubai, ni Nueva York, ni un lugar extremamente famoso como Cancún. El lugar más caro para viajar en el 2024 dicen que es Tamarindo, una ciudad de playa en Costa Rica, donde estamos hoy y vamos a ver si realmente es tan caro como dicen. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, como bien sabrán, venimos regresando de Alaska, uno de los lugares más caros que he visitado en toda mi vida. Pero resulta que buscando si Alaska figuraba entre la lista de los lugares más caros del mundo, ni siquiera estaba. Resulta que un estudio reciente que hizo una empresa de Reino Unido dio a conocer que Tamarindo, una ciudad playera en Costa Rica, es la ciudad más cara del mundo, es el lugar más caro del mundo para visitar en el 2024. Para tomar esta decisión se basaron en varias cosas bien específicas que les están apareciendo por aquí, como el costo de tres tiempos de comida para dos personas, el costo del bloqueador, el agua, la taza de café y diferentes productos que el día de hoy vamos a ir a analizarlos uno a uno. A ver realmente cuánto valen. Según el estudio, para sobrevivir un día básico en Tamarindo se necesitan 158 libras esterlinas, lo que es igual a 200 dólares, lo que es igual a 100 mil colones en la moneda de Costa Rica. Para las comidas no vamos a buscar el lugar más barato que haya en Tamarindo porque no tendría sentido. Vamos a buscar el más recomendado, el que esté en el mapa ahí como con más estrellitas, ahí es donde vamos a caer, entonces nos vamos a ir aquí caminando por la principal como a una sodita, que no creo que sea tan sodita porque estamos en Tamarindo. A ver, ¿cuánto vale un desayuno común y corriente? Amigos, primeros indicadores de lo que nos pueden deparar los precios y de lo que es Tamarindo. Si ustedes no están a mi alrededor, no hay nacionales, no hay nadie de Costa Rica desayunando por aquí, ni siquiera los que trabajan aquí son nacionales. Es un muchacho de Nueva York y una muchacha que quién sabe de dónde será. Vamos a pedir. Aquí les va consejo de vida para que lo guarden, para que se ven atentos. Cuando el gallo pinto se llama platillo típico y no gallo pinto es porque viene un vergazo. Amigos, nada personal con este lugar, simplemente me parece un gallo pinto infantil. Vean esta cantidad de natilla, tacita de pintico, un huevito por aquí, por allá, tas, tas, tas. Y el café que también entra en la lista de los productos que estaban evaluando. La taza de café está cara, está en 1700 más o menos y falta la propina. Nos va a salir como en dos rojos más o menos el café. Y ya vamos a ver en cuánto nos sale este desayuno completo. Para que se vayan tomando una referencia también, algo que se puede encontrar en una soda, en los chiles, en Heredia, en cualquier lado. Bueno, el gallo pinto ahorita lo vamos a ver. Y por ejemplo, un omelette de jamón y queso vale 5,611 dólares, lo cual me parece caro. Lo que sí hay que aceptar, damas y caballeros, al César, lo que es del César. Está bueno, realmente está bueno. Ya entiendo el porqué de las calificaciones, de las estrellitas en la aplicación. Amigos, mis disculpas públicas para este lugar. Me equivoqué con el gallo pinto. Estaba la verdad contundente, estaba bueno, pero 16 dólares vale el gallo pinto. Esto aquí, 8,000 colones. O sea que el desayuno para dos personas costó 32 dólares. 16,000 colones. Como ya vieron, este es un video muy especial porque está nuevamente el señor Charlie. Así es, señores. Aquí en el canal, el ministro de Oblas Públicas y Transportes, el señor Eric Acuña. ¿Cuántos años, Eric, sin estar aquí en el canal? Finalmente lo dejaron, Charlie. Finalmente lo soltaron. Me dieron chance. Me dieron chance hoy. Amigos, creo que para efectos del video, sí vamos a ir a buscar un almuerzo más barato porque me dolió. Me dolió ese desayuno y yo necesito saber si hay una opción más económica. Porque pensé que iba a estar más normal. Para entender el fenómeno de Tamarindo, hay que saber que es una ciudad hermosa, llena de un montón de hoteles finos, de buenos restaurantes. La playa está aquí al otro lado, ya casi lo vamos a ir a ver. Es gratis. Todas las playas en Costa Rica son gratis. Son hermosas, son paradisiacas. Entonces no se puede tapar el sol con un dedo tampoco. O sea, sí es un lugar caro como cualquier lugar turístico en el mundo. También hay que tener malicia indígena. Hay que saber que si hay un búa, por ejemplo, en la entrada de un restaurante, es porque viene un vergazo. Entonces hay que estar preparado para todos los escenarios. Pero si se busca, si usted va y que la idea es tampoco ir a rebuscar, sino simplemente si usted selecciona y ve. Quiero ver si logramos encontrar precios más normales para hacer una zona turística. Y ver si podemos reducir ese presupuesto que establecieron para un día básico en una ciudad de Costa Rica. Punto muy importante. Si usted va a entrar a una boutique con ventanales enormes, no espere encontrar un bloqueador barato. Porque ahí en la encuesta decía que encontraron que el bloqueador aquí en Tamarindo valía $15,000. ¡Hey! Entonces vamos a entrar aquí. Un supercito que se ve local. Se ve que es Tico. Donde probablemente hay buenos productos. Buenas. Buena vida. Efectivamente, aquí están los bloqueadores. Sí tenemos bloqueadores de $15,000, de $14,000. Pero si buscamos, si vamos bajando, hay bloqueadores de $9,600. Y tamaño familiar, 250 ml. Esto le alcanza para cuerpo entero. Y este está en $9,600. Son casi $20 dólares. Aprovechando y abusando de la confianza, señora, ahí me disculpa. Vamos a ver el precio de la birra. Que dice que una cerveza local también entra en la comparación que estaban haciendo. Y aquí tenemos que la cerveza local, el six pack, vale $5,500. Lo que significa que cada cerveza vale $920 colones aproximadamente. $2 dólares. Segundo tiempo de comida. Eso es un consejo local. Andamos buscando algo que no nos pegue tan duro como el desayuno. Entonces aquí, en la misma calle principal, ahí al otro lado está la playa. No podemos tampoco salirnos de este rango. Nos recomendaron este lugar que se ve la verdad típico. Se ve como tuanis nacional. Hay gente rara también, pero eso es normal en este tipo de zonas. Y vamos a verificar cómo andan los precios por aquí. En este lugar lo que quiero es resaltar que existe la opción. Que en otros lugares del mundo no hay. Es caro o súper caro. Pero aquí nos estamos encontrando plato del día. Que es un cazado completo en cuatro rojos. $8 dólares. Va a ser más barato el almuerzo que el desayuno. Hay desayuno típico en $3,500. En $7 dólares. Mientras que en la mañana pagamos $16. Entonces me gusta. La verdad, estoy muy feliz de ver que existe la opción económica. Comida rápida. Hamburguesa en cinco rojos, $10 dólares. Normal para ser una zona tan turística. Amigos, esto sí es pegar la lotería. En el puro centro de Tamarindo. Prácticamente frente a la playita. Plato del día. Cazado en 4,000 colones. $8 dólares con carne, plátano, arroz, frijoles, ensalada. Y hasta fresco. Y además todo el chile que quieran aquí para ponerle. Importante mencionar que en el estudio ponían una comida con copa de vino. Entonces ahora más tarde vamos a averiguarnos cuánto vale una copa de vino. Y se la agregamos al costo de este almuerzo. Y al costo de la cena también. Para ser justo. Antes de continuar quiero agradecer al patrocinador oficial de este video. A Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Lo único que no va a salir caro hoy. Porque les traigo una promo súper especial. Ya ustedes saben que con un VPN ustedes pueden desbloquear el mejor contenido de Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Por alguna razón esas plataformas bloquean el contenido de Latinoamérica. Pero con un solo clic en un VPN como Surfshark. Ustedes se cambian de red. Si necesitan hacer cualquier trabajo que requiera que cambien a una red en otro país. Con Surfshark lo pueden hacer. Además de que los protege en la red de hackers. De que les saquen dinero, la información de la tarjeta o cualquier cosa de terror. Así que vayan al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. En donde además de una promo especial tienen 4 meses extra. Que también lo consiguen con el código ARAYA. Ya que andamos hablando de precios importante también. Ver cuánto vale lo básico aquí en Tamarindo. Un arroz blanco de 1 kilo vale 1.265 colones. 2.4 dólares. Un paquetico de frijoles de 800 gramos. 4 dólares. 2.100 colones. El atún, clave para la supervivencia. Vamos a detectar lo más barato. No veo por aquí marcas baratas. Nos encontramos este que es el corriente en 1.800 colones. Casi 4 dólares. Y este que es el atún con vegetales. 5 dólares. 2.600 colones. Estos son productos que sí entraban en la lista. Que es una lata de gaseosa. Aquí vale 880 colones. 1.7 dólares. El precio de una botella de agua. Que por aquí tenemos que un litro de agua. Vale 1.000 colones. 2 dólares. Este también entraba. El repelente para insectos. Este está en 5.611 dólares. El repelente de insectos. Eso sí. Uno tiene que saber que cuando entra a un lugar que está bien iluminado. Que tiene cielo raso. Buena luz. Aire acondicionado. Viene un vergazo. Entonces ya uno tiene que entrar preparado. El precio de la leche es muy importante. Galón de leche. 3.7 litros. 3.355 colones. 6.6 dólares. Creo que está caro. Yo creo que yo lo compro como en 2.000 y algo en San Carlos. Es importante mencionar. No ha habido un solo tico aquí adentro. No. Nada. No hemos visto un solo costarricense comprando en este supermercado. Importante también. Cartoncito de 15 huevos. 2.300 colones. Casi 5 dólares. Importante aclarar que el hospedaje no entra en la lista de cosas que evaluaron. Pero hay que saber cuánto vale hospedarse en Tamarindo. Este hospedaje en específico tiene un búho chiquitico. Lo que significa que no es un vergazo. Es un vergacito. Lo que vamos a recibir. Tenemos una zonita de estar. Tenemos incluso hasta parrilla incluida. Si queremos tirarnos la carnita asada. Y esta de aquí es nuestra humilde morada. Que a mí me parece que está bastante bien la verdad. Tenemos por aquí cama. Tenemos sofá cama. Aquí duermen tres personas. Eric haciendo que trabaja según él. Pero en realidad no hace nada. No le hagan caso. Tenemos por aquí baño con agüita caliente. E incluso esto viene a girar absolutamente todo en sus vidas. Porque hay una cocinita. Hay cofí maker. Lo que significa que si usted se quiere ahorrar todo lo de afuera. Viene y se lo tira por aquí. Este lugar para tres personas vale 75 dólares la noche. 37 mil 500 colones dividido entre tres personas. Nada, nada, nada comparado con 250, 350 dólares lo más barato de Alaska. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Y es preguntarle a un turista o una turista. ¿Qué le parecen los precios aquí en Tamarindo? Y en especial a doña Emilia. Que nos encontramos por aquí en la acera. Que viene de Suiza, Finlandia. Pero habla español porque es argentina. O sea, conoce de precios elevados. Conoce de vida cara. Entonces Emilia, ¿qué le parecen los precios en Tamarindo? En el restaurante, en los servicios básicos. ¿Cree que está muy caro? ¿Cree que está barato? ¿Qué le parece? Bueno, es que depende mucho. Pero sí me parece como bastante elevado para decir cuando se compara a diferentes lugares. Por ejemplo, si se compara con Alajuela. En donde estaba viviendo. Ahí sí es muchísimo más alto. Entonces como se nota la diferencia. En Alajuela es muchísimo más barato. Y aquí lo siente caro. Aquí Tamarindo fue seleccionado como el lugar más caro del mundo este año. ¿Cree usted que sea más caro que Suiza? Bueno, con Berville no se compara. Con Berville no se compara. Entonces depende en Suiza también qué lugar estamos mirando. ¿Suiza es más caro? Sí. Bueno, eso es un buen punto a nuestro favor. Por lo menos. Gracias Emilia. Amigos, estamos con Jorge Esteban Trejos. Un compa que me dice, se vino de Chepe, ¿verdad? Se vino de Chepe a ir a Tamarindo. Y aquí estamos. ¿Usted qué? Bueno, conoce los dos lados de la moneda. Chepe, almuerzos baratos, desayunos de dos rojos. ¿Qué tan caro es vivir en Tamarindo? ¿Cómo ha sido para usted? Para mí ha sido normal porque así como se gana también se gasta, ¿me entiende? Entonces por una parte aquí se gana bien, pero también se invierte en comida, en casa. ¿Es más caro? Es más caro, sí. Y en Chepe es más fácil la sobrevivencia, ¿me entiende? Y aquí no, aquí cuesta más, pero todos los días se gana algo aquí para comer. ¿Y cuánto puede ganar aquí al día, por ejemplo? Al día, yo le trabajo a una señora. Y al día, al día, podemos sacarnos 80 mil colones al día. Pero así mismo se gasta. Así mismo se gasta, claro. Obvio, hay que hacer una inversión, ¿me entiende? Esto no es nada más de llegar y vender. Todo lleva un proceso, una inversión y así funciona esto. Buena nota, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Conos y medio. Pura vida. ¿Qué dices? ¿Solo bueno? Mi hermano, una consulta. ¿En cuánto tiene la piña colada? La piña colada ahorita la tengo más de 7 mil con el refil. ¿7 mil la piña colada? Se llena por dos veces. ¿Y qué más vende? Hay granizado. ¿En cuánto tiene el granizado? 2 mil colones. 2 mil colones el granizado. Eso es como la minuta en El Salvador. Un copo, no sé cómo le dirán. Con las dos leches aquí. Dos rojos, 4 dólares. Y la piña colada, 7 rojos, 14 dólares. Con refil, me dice. Dos veces se llena. Ahí para que tengan el dato y para que busquen al hombre aquí cuando venga. Me ha hecho un coco loco. ¿De todo? De todo. Ahí para, o agua de pipa natural ahí para que, por si gustan, ¿verdad? Está bien, pura vida, mi hermano. Ahora sí, amigos, de lo más hermoso que tenemos en Costa Rica es que absolutamente todas las playas que hay en el país son públicas, son gratis. Nadie le puede a usted impedir acceder a la playa porque no le pertenece a nadie. Entonces, esta es la playa de Tamarindo. Es hermosa. La gente viene aquí a practicar surf principalmente, pero hay de todo. Se van en catamarán, van a hacer paddle y un montón de cosas se pueden contratar aquí alrededor. Hay hoteles frente al mar que si usted quiere pagar mil dólares una noche, probablemente se pueda hacer. Pero también hay lugares humildes y tuanis, como el que elegimos nosotros. Me llama mucho la atención, la verdad, preguntarle a estas señoras cuánto vale un masajito en la playa. Porque la verdad, imagínese aquí el atardecer, que los atardeceres de Tamarindo son de los mejores que hay en Costa Rica y en el planeta. Entonces, vamos a consultarle. Hola señora, ¿qué tal? Pura vida, ¿todo bien? Una consulta, ¿qué vale el masaje? 35 dólares. ¿35 dólares? Por 65 minutos. ¿65 minutos? Está súper bien realmente, 35 dólares por más de una hora, buenísimo. Y se ve que se relaja la gente porque ya se durmieron los compas que están aquí masajeando. Eso, pura vida. Cuidado, cuidado, porque estamos en restaurante Finón para probar una cena finona. Porque también queremos ver como los precios nocturnos de una salidita tuanis, en la noche, en Tamarindo. Entonces, estamos en un lugar donde incluso hay que reservar para poder venir. Lo reciben ustedes con una entradita completamente gratis. Ya ustedes saben, cuando ustedes lo reciben con una entradita de estas gratis, no tengo ni que decirles. Ya ustedes saben lo que se viene. Los precios de entrada van de los 20 dólares para arriba, de los 10 mil colones para arriba aproximadamente. Un churrasco de 350 gramos, 13 mil 500 colones, 27 dólares. Una entraña de 300 gramos, 22 mil colones, 44 dólares. Es una parrilla argentina, entonces se imaginarán, pura carne. Entonces, por ahí van los precios. Más propina y todo lo que se vaya a sumar ahorita. Yo creo que nosotros hoy vamos a optar por comprar esta botella y comernos lo que nos regalaron. Satisfecho. Y ya con eso, ya nos vamos. Este producto que tienen aquí es muy importante. Porque la copa de vino está incluida en los productos de la lista. De hecho, que el almuerzo y la cena, no creo que el desayuno. Pero el almuerzo y la cena incluyen copa de vino. Que se la vamos a sumar al final al costo total. Esta copita que pedí un vino normal. Le dije, tráiganme algo normal de mortales. Vale 5 mil colones, 10 dólares. Vean el tamaño de esto. Vamos a ver. Esto es uva añejada en roble durante tres años. Efectivamente. No, mentira. En realidad no sé. Ni siquiera sé si esto es uva. Simplemente vamos a probarlo. Como que si fuera alguien refinado. Una disculpa de verdad desde el fondo de mi corazón a todos los expertos. Pero esto está bien feo. Amargo, sin sabor y vale 5 rojos. Pero bueno, para efectos del video y lo que andamos grabando, ahí lo tienen. Siempre se necesita una segunda opinión. Uno no tiene la verdad absoluta. ¿Me permites? Eso, eso, eso. ¿El qué? Él sabe, él sabe. Efectivamente, está durito. Efectivamente, acabo de botar 5 rojos. Está durito de querer, sí. Complicadito. Yo quiero que vean que yo no miento. Tele, varón, tantéelo. Es que el chancho con lo que lo cría, o sea, no sea tan ingrato. Amigos, ya tenemos aquí la belleza que vamos a cenar la noche de hoy. Hoy nos pedimos una hamburguesa con carne de angus, que la verdad se ve espectacular. Vean cómo se ve la carne en el punto exacto. Y vamos a entrarle. Mmm, jugosita, buenísimo. Oigan, así está el arroz. Les voy a dar el precio nada más de la hamburguesa que acaban de ver y la copa de vino, que es lo que entraría en la lista que estaba analizando esta empresa. El precio de la hamburguesa es de $10,500 y el precio del vino es de $5,000 colones. O sea, $21 dólares y $10 dólares. Pero a eso había que sumarle el 10% de propina y el 13% de impuesto de ventas. Entonces, al final, por la hamburguesa y la copa de vino pagamos $19,300 colones, que son como $39 dólares aproximadamente. Amigos, tengo que decirles que este video no está terminando como esperaba. Yo pensé llegar a desmentir eso que nos tiraron que teníamos en Costa Rica, el lugar más caro del mundo para viajar. Pero estamos medio parejos, casi que la lista que ellos tienen más bien está más barata que la que sacamos hoy. Pero bueno, aquí les va. Antes de darles la lista y de ver todos los precios, tengo que decir que según yo, Nueva York o por ejemplo Alaska, donde andábamos la semana pasada, tienen que ser lugares muchísimo, muchísimo más caros. No sé por qué está Tamarindo más arriba, porque allá los precios estaban mucho más caros. Pero bueno, así está la lista de precios según los artículos que analizaron en la encuesta que nos dejaron como el lugar más caro del mundo para viajar. En la lista se veían tres tiempos de comida para dos personas, incluyendo copas de vino en el almuerzo y en la cena. Porque en el desayuno está raro. Yo no sé ustedes, pero yo no me metería una copa de vino en el desayuno. Los desayunos nos costaron $16,000 colones, $32 dólares. Dos desayunos, dos almuerzos, $8,000 que estaba regalado ese casado. Pero hay que sumarle las copas de vino en total. $36 dólares los dos almuerzos. Dos cenas, $78 dólares las hamburguesas con las copas de vino. La taza de café vale $4 dólares. La cerveza, $2 dólares. El bloqueador, $19 dólares. La lata de coca, $1.7 dólares. El agua, $2 dólares. El repelente, $11 dólares. Y la copa de vino, $10 dólares. Para un total de $195.7 dólares. Y en la lista que ellos hicieron, dijeron que se necesitaban $200 dólares para cumplir con todo esto. Entonces, no estaban tan volados. Realmente el fallo fue de $5. Creo yo que sí se puede bajar el precio. Se puede buscar un mejor precio en desayuno y un muchísimo mejor precio en cena. Pero bueno, al final este video tampoco se trata de satanizar, tamarindo, qué sé yo. Más bien era de venir a analizar si era real esta lista que nos dieron. Si es real que estaba caro, si era más barato. Pero creo yo que es lo que se esperaría de una ciudad pues así como esta. Con todo a la pura orilla de la playa. Y nuevamente les digo, no es porque sea mi país. Pero creo que Alaska u otros destinos son muchísimo, muchísimo más caros. De hecho pueden ir a ver un video que acabo de hacer. Que necesité como $500 dólares para un día en Alaska. Bueno amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vimos al final. Ustedes son los que saben, ustedes son los expertos. Déjenmelo todo ahí en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que no pudo desmentir del todo lo que pasa aquí en Tamarindo.